Hola, es tiempo de la boleta del espectáculo, bienvenidos. El número 5 de nuestra boleta es para todo el equipo de redes a nivel mundial, llamado Julián Tinas, que apoyaban el trabajo de Bárbara López y Macarena Chaga en Amar a Muerte. No les gustaron los comentarios de muchos periodistas, incluyéndome, en el país, y bueno, comenzaron a insultar y a atacar después de los resultados de los premios TV y novelas. Y yo les quiero decir que esto no es un enfrentamiento personal y que el problema no es que Bárbara o Macarena hayan ganado un premio, hicieron muy bien su trabajo. Lo que la mayoría de la prensa en el país criticó es que un solo título, un solo proyecto, haya ganado prácticamente todos los premios de una empresa como Televisa, importante productora de un sinfín de títulos de melodramas y series. Ahí estaba el meollo del asunto y esto no era una afrenta personal en contra de Bárbara o Macarena. El número 6 de nuestra boleta es para la espinal. Y es que después de que se hizo pública la enfermedad de Doña Silvia y su hospitalización a causa de una neumonía, pues también se hace público el distanciamiento entre las hermanas, Silvia Pasquel, su hija Stephanie, no han estado en el hospital y ha sido Alejandra Guzmán quien ha declarado que los que tienen que estar con su madre ahí están acompañándola, refiriéndose a ella y a su hermano Luis Enrique. Es una pena que en este momento de enfermedad y de problemas de salud para mamá, pues las hermanas estén distanciadas muy probablemente por el problema entre Frida Sofía y Michelle Zagas. Pasados los días, Silvia Pasquel y su hija Stephanie llegaron al hospital para acallar rumores, pero la duda ya estaba sembrada. Esperemos que todo se solucione. El número 7, la nota regular, es para el estreno de La Voz México-Azteca porque volvieron a cometer el mismo error. Estrenaron justamente en el momento de mayor audiencia y en el momento climático de la bioserie sobre Silvia Pinal y entonces es mucho más difícil crecer así. Quedaron 1.900.000 espectadores frente a 3.800.000 de televisa. Estoy segura que pueden crecer cuando la historia de Silvia Pinal termine y comience Doña Flor y sus dos maridos porque ahí el público cambia de hábitos. Hay que tener cuidado con los estrenos y con los productos que son importantes. Lo mismo sucedió con María Magdalena, ¿se acuerdan? La estrenaron en el final de Mi marido tiene más familia y amar a muerte. Cuidado. El número 8, la nota curiosa de la semana, es para Angelique Boyer que supo salir muy bien librada del error del vestido en los premios TV y novelas. Resulta que se lo puso al revés y a muchos asombró verla enseñando de más en la alfombra roja. Después alguien le dijo, hey, Angelique, ponte bien el vestido y la cosa fue mucho mejor. Ella, en lugar de esconderse, de enojarse, de no hablar con nadie, de no salir a redes sociales, se burló de la situación, incluso hubo memes al respecto y ella en una situación bastante inteligente los aceptó. Así se enfrentan las crisis y muchos famosos tendrían que aprender de Angelique. Y el número 9 es para Verónica Castro que está a unos días de regresar a la pantalla de Televisa con pequeños gigantes. Planearon muy bien su regreso. Primero con unos promos en donde prácticamente le quitan 30 años de edad, perfectamente iluminada, contenta, sonriente y feliz. Y los vemos a todas horas en la programación de Televisa. Después, ese pequeño homenaje que fue el único momento grato de los premios TV y novelas cuando Galilea Montijo le entrega un reconocimiento y Verónica Castro sale a hablar frente a toda la audiencia pues con una gran inteligencia. Bien por ella, bien por su regreso y han sabido, además, alimentar esa expectativa. Estoy segura que la va a ir bien. El número 10 de nuestra boleta es para Televisa porque han logrado colocar 10 de sus programas justamente en los primeros lugares de audiencia de la televisión abierta. Literalmente sacaron las garras para que todo mundo sepa que son los líderes en la programación utilizando verbos como desaparece, pulveriza y aplasta a la competencia. Literalmente, pues así ha ocurrido porque emisiones como México tiene talento se van hasta el lugar 18. Hechos Noche aparece en el sitio número 20. María Magdalena en el 24. Y Enamorándonos, que usualmente estaba entre los primeros 10, hoy ocupa el lugar número 29. Han desaparecido del top 30 programas muy importantes como Ventaneando o Venga la Alegría. Así las cosas en cuestión de audiencias. Aquí terminamos con nuestra boleta del espectáculo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima ocasión. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!